Música Soy Mario de Ultra MX y llegando aquí a la fiesta de Skullcandy en Polanco Hola, hola 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 Soy Mario de Ultra MX y Gran Party Skullcandy, híjole, buena fiesta, buenos tragos, buena música, buenos trinches Chido, todo estuvo muy chido, gracias, gracias Manuel, chido por la invitación, ahí estamos Soy Mario de Ultra MX, buena onda, buena onda, gracias a todos por dejarnos vivir la vida como la queremos, y así estamos, hoy en Revento de Skullcandy Chido,essen ma Krist galaxy, tanca, gracias el cartera, anti estas premangel, tu nos va a dar un tiempo, ¿ta,ucharadas? Chido, Gracias.